La situación en sí de los cultivos, los que ya estaban implantados, pueden haber mejorado algunos cultivos que se hicieron tarde, algunas hojas que se sembró tarde, maíz que se sembró tarde, pero en sí, los cultivos que ya venían implantados de antes, sufrieron la seca, que aparentemente se está cortando, por lo menos las lluvias están siendo más seguidas. La verdad que en estos momentos, está bien que los milimetrajes no son abundantes, pero tuvimos un milimetraje interesante el mes pasado, que llegó casi a 110 milímetros en zonas, hay otras regiones del departamento que llegó a más de 200 milímetros, y después se vienen registrando lluvias de 20, de 10, de 15, que en sí sirve para mejorar el perfil de lo que puede llegar a ser la campaña que va a venir, la campaña 2023-2024, mejorando el perfil como para ver si los cultivos que se van a implantar ahora, que es trigo y girasol, pueden mejorar y están en las condiciones adecuadas para que se puedan sembrar estos cultivos. Se está viendo la intención de siembra de trigo, todavía no se largó, porque primero y principal, no estamos todavía en época, y en otra cosa es que todavía el perfil del suelo no nos está dando como para que pueda implantarse o sembrarse bien ese cultivo, entonces tenemos que esperar un poco más, las lluvias aparentemente se van a normalizar, esto va a mejorar un poco la situación del campo en sí, y bueno, estimamos que puede llegar a haber una gran intención de siembra tanto de estos dos cultivos, digo, trigo o girasol, que son los que se van a sembrar ahora. Está llevando a cabo lo que se está cosechando principalmente algodón, que estamos prácticamente en un 40 o un 50% de los cultivos, perdón, de la cosecha de este cultivo, y también se comenzó con la cosecha de la soja, la soja que se sembró en forma temprana, digamos, o no temprana, sino en la época adecuada, se está comenzando con la cosecha, se va a retrasar un poco más la cosecha, porque como hay productores que tuvieron que sembrar hasta tres veces, al sembrar tres veces se dilata mucho más el tiempo, por ende, porque se siembra más tarde, necesitamos entre 150 y 180 días para que el cultivo llegue a su ciclo completo, entonces esto retrasa todo lo que es la cosecha. Y lo que estamos viendo con esta lluvia, es que con esta situación lo que podría llegar a mejorar la situación de las pasturas, no tanto con la cuestión de las pasturas naturales de la zona, sino las pasturas implantadas, lo que es verdeo de invierno, lo que es alfalfa, lo que es trebo, que se puede llegar a mejorar como para que, o se puede llegar a sembrar como para que después tengamos un verdeo medianamente bueno, o tengamos disponible este verdeo para el invierno. Somos el primer canal de noticias desde el interior del país. Transmite desde el histórico Chalet Rapacioli, Resistencia, Chaco, Norte Grande Federal. Somos periodismo con historia. Salom Studios con historia. Salom otели. Salom ot